Chicos, hoy vamos a crear nuestro propio mapa de StumbleGuys Vale, vamos a darle a Stumble Workshop Y como se crea, vale, es aquí Crear nombre, mapa link ¿Qué te parece? Descripción El mejor mapa del mundo Oh yeah, Ares, ¿es el mejor mapa o no es? Plantilla, alianza en blanco, caja de juguete, Easy Street Nah, 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 en blanco Nosotros lo creamos desde cero porque es el mejor mapa Ni apropiado, no hombre Bueno, mapa link no deja gente Eh... Pino y Ares Pino y Ares, bueno, pues si... Ah, así sí que deja Vale, pues no dejaba mapa link, ni mapa de los link, ni mapa de... No me puedes invitar Ah, esto es para jugar el mapa Estoy creando Ok, vale, vamos a editar Vale, no puedo invitarte, Ares, ¿qué te parece? Vale, 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 Ares Mira qué guapo está quedando A ver, primero, para empezar, ¿cómo pongo suelo? ¿Puedo poner suelo, no, Ares? Yo creo que sí Eh... A ver, vamos a empezar poniendo una rampa, ¿qué te parece, Ares? Pero no súper arriba No, 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 la vamos a poner aquí Oye, ¿por qué se puso allí? ¡Eliminada! Ahí está, vale Vamos a empezar poniendo una rampa aquí Ahí está, vale, vale, vale ¿No sería mejor al revés? Como al revés, Ares Mira, empezamos así Poniéndola aquí, así, fresca Pero pon varias Claro, claro, empezamos poniendo varias Aquí, en el centro No va a ir una rampa Sino que va a ir un cuadrado Toma ya, chaval ¡Qué pro! ¿Qué opinas? Y aquí, para que quede simétrico Va a ir otro cuadrado ¡Woooh! Vale Aquí vamos a hacer un poco así De... Cuadradillos ¿Lo puedes fusionar con ese? ¡Pues lo fusionamos! ¡Woooh! Mira qué mapa más guapo Vale, vale, vale Va pidiendo forma, eh ¡Bien! ¡Sí! Pero, ¿se puede poner láser y si así? Sí, claro Vale Aquí abajo Va a haber... ¡Cañones! ¡Cañones! ¡O martillos! ¡Martillos! ¿Cuáles? Ese ¡Uh! Pero uno en medio ¿Aquí? ¿Uno ahí? ¿Uno aquí? Sí, y otro allí Un lado y otro en otro ¡Uh! ¡Uh! A ver cómo sería esto A ver cómo hacen estos martillos No giran de todo Hay que darle más potencia Claro, mira ¡Uy, uy, uy! Mira ¡Oink! Te matarían Nah, tiene que girar Tiene que llegar hasta arriba ¿Cómo le damos más potencia a esto? Límite de arco Nah, 3 Y velocidad ¿Más velocidad? Hay 60 A ver, vamos a probar A ver ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Chaval! ¡Pues ya está bien! ¡Me va! Va a ver que pasar justo O si no, nada O si no te mata Pero está muy bien Vale, vale Y el otro igual ¿Qué le dimos a este? A ver, ¿cómo eran las...? 60, 180 60, 180 Mira esto No, no, no No, por ahora no A ver 60 180 Vale Y van los dos igual, ¿no? Sí, ahí está Es que va a ser el mejor mapa del mundo Ahí está, vale Mima Esto es complicado, ¿eh? Vale Y hacemos trampolines ahora Eh, no sé Discos Discos No, mira Y de aquí Mira, de aquí Vienes a una plataforma en movimiento ya ¿Qué te parece? Va a haber dos plataformas en movimiento ¿Te parece bien? ¿Ale? Esas no, no Sí, mira Está aquí en el centro Pero es un poco grande esta plataforma que si no, no llegas Ah, vale, mira Me pone de dónde va hasta dónde va Vale Distancia, 50 Mima Ahí ¿Ahí? Sí Vale Y velocidad Un poco de velocidad A ver cómo hace esta plataforma Bueno, va muy rápido, ¿no? Va demasiado rápido Y está muy lejos Sí No, está bien De distancia está bien Llegas, guay A ver, ¿se puede llegar? Es que no se puede llegar aquí Es que es muy difícil Bájale un poco la velocidad a los martillos Sí, sí Porque si no Eh Vale, 40 Ahora sí Ahora sí, ¿no? Ares, ahora Pero es que no me gusta la plataforma, ¿eh? No me mola, no me mola Vale ¿Molar trampolines? En cada uno un trampolín Pero un poco más alejado, no pegado Ahí, para que tengas que saltar, ¿no? Ahí, vale Y ahora otros dos trampolines aquí Vale Uno Y dos Y dos, vale Y ahora hasta dónde llegas A ver, vamos a probar A ver Espero a que pase esto Vale, vengo Salto Y no pasa nada Vale Y de aquí, de los trampolines Llegas a Línea de meta Punto de control ¡Eh! Hay que poner un punto de control, ¿eh? Eso es el spawn point Vale De aquí llegas hasta Eh, podríamos hacer Hay cuadrados Y que tengas que correr Hacia un sitio Y que te estén disparando cañones Eh, no Es muy rayadares Vale Llegas a una plataforma fija De aquí Vale, vale Por eso Te pasas esta fase Y llegas hasta aquí Bien Vamos a poner por aquí Cuadraditos Y por abajo el punto de control Ahí Ahí está bien, ¿no? Una línea de cuadrados Un tito blanco Porque es mi mira Vale Mira, de aquí llegas A un camino Con unos cubos giratorios Eh... Tres cubos giratorios Pero que cada uno Vaya hacia un lado Y aquí, mira Eh... Tienes que saltar En uno de estos Mira Puso martillo ahí Sin querer Pero queda perfecto Mi ma, loco Esto es enorme Ah, no Más grande Más grande Pero no ancho Aquí hay martillos Gigantes Alrededor Para que No vengas hacia aquí Y esto está como Un poco más echado Para aquí Que para allí Bueno A ver Vamos a probar el mapa ¡Uepa! Vale Vamos a un rollo Tal Aquí hay que saltar Con skill Y a ver Vamos a probar Los puntos de control A ver Si me caigo ahora ¿Qué pasa? Madre mía ¿Pero qué es esto? Vale Y aquí llegas ¿A qué llegas? ¿A dónde llegas? ¿Desde aquí? Otra sí ¿Otra rampa que baje? Sí O ponemos esta más empinada ¿Otra rampa que baje? ¿O hacemos dos carriles Y un cañón arriba Disparando? Tú quieres un cañón Disparando a toda costa ¿No? Y que haga así La bola A ver O sea No te estoy entendiendo Vale Eh ¿Quieres que ponga Suelo cuadrado ahora? Pero Ponga suelo cuadrado Es que yo haría dos carriles De rampas Te voy a hacer caso ¿Vale? Mira hacemos una rampa redonda Y salen dos círculos de ahí ¿Qué te parece? Vale Me parece bien O con rampas de movimiento De esas ¿Qué dices tú? Sí, sí, sí ¿De estas? Sí Bandosas de cinta Esas Vale ¿Y vienes aquí? ¿Un carril por aquí? ¿O qué? Pero mira Las bandosas que vayan para atrás Y tú tienes que ir saltando Y tú No, pero no llegas en la vida Mira Aquí en medio hay un lanzador Que es un protip Pero tienes que girarlo O así A ver No, porque saltas hasta aquí Y luego hasta aquí Vale Ponemos otras de cinta Por aquí Vale, bien No quede simétrico ¿Qué? No quede simétrico Sí quedó, mira Y ahora que pongo Otra Aún falta otra Y ahora que pongo ¿Dónde quieres los cañones? Por el lado Por el lado cañones Pondría cañones por detrás Sabes que las bolas fusen así Yo pondría por los lados Y que te lleguen tiros por aquí Vale Sí Sí Mi mayor nos queda muchísimo presupuesto de nivel Pero no vamos a gastar todo el presupuesto Vamos a darle a jugar Vamos a llegar hasta allí ¿Ves? Caen en los de la otra línea Están bien Y van girando ¿Ves? Están bien Ah, que van a por ti Claro Mira y aquí está el Nada No va No va No Bueno, a lo mejor hay un proti Que no va No, es que es chungo, eh Lo puse para una distancia Que te cueste llegar Bueno, eso está bien ¿Sabes yo qué pondría ahí En ese círculo de medio? Un martillo, ¿no? No Las Los palitos estos que van girando A ver No va Bueno Puedes ir por aquí Pero para eso pones cuadrados ¿Ves? Sí que van Pero tienes que estar media hora aquí Bueno Es que va a ser complicadísimo Vale, vale Vamos a seguir editando Eso sabemos que está bien ya Vale, esto de los cañones quedó bien, ¿no? Que tú querías cañones Sí Y ahora hay que poner una parte Una parte con Bueno, no sé con qué ¿Y si hacemos una parte de equilibrio? ¿De equilibrio quieres? Sí, con Mira Con estes Con carriles Sí O sea, llegas de los cañones ya vacilado Y tienes que hacer equilibrio Y tienes que saltar a un carril Está bien, ¿no? Sí, es equilibrio Madre mía Cada vez que pones algo mal Es horrible recolocarlo Tendría que haber un Una opción de seleccionar todo Oh, mira, mira, mira Lo podemos hacer gigante No, pero tienes que saltar por cubitos Pequeños Pero que se vaya moviendo Sí, también No, pero digo moviendo así Una ahí, otra ahí Y otro así en la victoria Ah, vale Pero la victoria la podemos alejar, ¿eh? Si queremos No, no, no Pero mira Va a haber una cosa más antes de la victoria, ¿vale? ¿Sabes lo qué? ¿Qué? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Esa fase es imposible Está muy alejado No, no, es que estos puestos son imposibles de pasar ¿Y si los haces un poco más grandes? Sí, claro Hacerlos más grandes es una opción Muy bien, Aria Yo creo que así ya está bien No es tanto, ¿eh? A ver Vamos a ganar nuestro propio... Vamos a poner un cubo aquí para ir guay Ahí, vale Ha quedado guapísimo nuestro nivel Eh, no está tan mal, ¿eh? Pensé que nos iba a quedar peor Pero mira, ha quedado un nivel largo Hombre, digo yo todas las ideas que quieres Claro, el crack Y tú construyendo, papi, el constructor Mira, quieres que ponga... Gigantes estos Yo no me lo voy a pasar así Pero lo voy a dejar así Para el siguiente que se lo quiera pasar Vale, Ares Vamos a guardar nuestro nivel Y publicar Claro, primero hay que guardarlo Nivel guardado correctamente Y ahora lo publicamos El mejor mapa del mundo Publicar Nuestro nivel ha sido publicado Uh, a ver Nos manda a jugarlo antes de... Antes de... Ahora nos clasificaremos, ¿no? Opa Eso espera Ahora están los cañones grandes Te muestra Bueno, pero no aumenté el nivel de las bolas Son igual de grandes O sea, solo están así para meter miedito Mira, mira, mira Eh, pero esos cañones te pueden llegar a dar, ¿eh? Que antes me dieron ¿Qué acaba de pasar a esto? Es lo que es un poco malo Es nuestro nivel Que es la reaparición Pero es parte del nivel Lo tendríamos que haber puesto La descripción Es muy difícil Hombre, creo que se van a hacer niveles Más difíciles que el nuestro, ¿eh? ¡No! ¡Los cañones! Sabía yo que me la iban a liar los cañones ¿Vale? Si es difícil para ti pasártelo No me imagino yo que soy manco de primeras ¿Vale? Vale, bien Saltamos los cubículos Vale, espero que no me den nuestros propios cañones Bien Equilibrio Equilibrismo Vale Cubito Cubita Cubito Cubito Radio Culito Bien Esto es complicado también, ¿eh? Vale Y ahí está Nos pasamos Nuestro propio nivel Aquí tenéis el código, ¿eh? Aquí tenéis el código Por si queréis pasaroslo Así que chavales Vamos a jugar nuestro nivel Woo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.